La llamada se va a quedar mirando Y el señor empresario se resucitó en su río Y en el nombre de la empresa a la gente pertenecida Si el niño con mucho gusto se llamaría Nescarvillo Y para que tanto de tanto, cuando también ha avisado Déjenme dar poca seca y váyanse con cuidado Díganme a mi laranja, que para que viva el cielo a la que vos